El patrimonio cultural viene sufriendo cada vez más un alarmante proceso depredatorio, principalmente por responsabilidad del Estado a través de la ejecución de las obras públicas en las carreteras, en las centrales hidráulicas, es decir, en una serie de obras en las que el propio Estado tiene un doble discurso, porque como le mencionaba, el Estado fija como política de Estado la protección y conservación del patrimonio cultural como un lineamiento para fortalecer nuestra identidad cultural. Sin embargo, a la hora de ejecutar estos proyectos de inversión, estas obras públicas o estos servicios, simple y llanamente se desconocen las políticas culturales y se desconocen las normas que protegen el patrimonio cultural. Entonces, estamos en un Estado versus Estado, en un doble discurso entre lo que se dice en teoría, en política y legislación cultural y lo que se hace realmente en la praxis, en flagrante contravención de un nuevo principio que estamos construyendo dentro de la legislación cultural, que es el principio de no regresión. Según el cual, cuando ya existen umbrales de protección legal establecidos a favor del ambiente, a favor del patrimonio cultural, el Estado ya no puede dar una marcha atrás, sino que en abstención al principio de progresividad, el Estado debe mejorar esos niveles, esos estándares de protección en favor del patrimonio cultural. La Universidad Nacional Hermilo Valdizán, que forma parte del Estado peruano como institución pública y que entre sus fines tiene también responsabilidades compartidas y solidarias en la protección del patrimonio arqueológico, hoy lleva adelante la ejecución de su proyecto de construcción de laboratorios y de un centro recreacional dentro del área de amortiguamiento del Centro Arqueológico Cotos. En flagrante contravención, para resumirlo, de la legislación cultural. Primero, porque no tiene la autorización del ente rector, esto es, del Ministerio de Cultura, en lo que se refiere al certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Toda obra pública o privada debe contar antes y no después con la certificación y la autorización correspondiente. En segundo lugar, hay contravención a la legislación ambiental, porque sencillamente este megaproyecto, que tiene una inversión de aproximadamente 10 millones de nuevos soles, no cuenta con un estudio de impacto ambiental. Y según la Ley General del Ambiente y según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su respectivo reglamento, toda obra pública o privada, sea ejecutada por el Estado o sea ejecutada por un tercero, debe de contar previamente con un estudio ambiental debidamente aprobado. Y en tercer lugar, hay un quebrantamiento de lo que es el ordenamiento jurídico municipal, porque se transgrede la Ley Orgánica de Municipalidades y las leyes especiales que regulan la tributación municipal, porque este proyecto se está ejecutando sin la correspondiente licencia de construcción. Entonces, estamos pues frente a un proyecto que por donde se le mire es ilegal y corresponde a las autoridades adoptar las medidas correspondientes para proteger este bien de tan inestimable valor como es el Centro Arqueológico de Cuotos. El Centro Arqueológico de Cuotos constituye bien integrante del patrimonio cultural de la Nación todavía desde el año 2002 por resolución directoral nacional. Y en la parte final de esa resolución, se obliga a que el ente rector, es decir, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco, proceda a realizar la inscripción registral, proceda a efectuar la delimitación correspondiente. Pero nada de esto se ha hecho. Y entonces se está dando lugar a que terceros puedan vulnerar su carácter de intangible que tiene el Centro Arqueológico de Cuotos. Y nosotros encontramos que en la gestión del señor Carlos Ortega y Obregón, lamentablemente no hay un balance positivo, sino muy por el contrario, un balance negativo. Porque son años y años de permanencia en el cargo, sin que hasta la fecha podamos contar con un proyecto cultural que sea significativo, representativo, de gran envergadura, de impacto social para Huánuco. Nosotros vemos que estamos asistiendo a una gestión cultural permanente, tradicional, convencional, que lamentablemente se ha limitado a una mera presentación de libros con un vinito de honor, o a una exposición pictórica de aquí o de allá, o a una presentación musical. Eso no solamente es la gestión cultural. La gestión cultural se da en diferentes ámbitos, pero para ser más concreto, en el ámbito patrimonial hay absolutamente un total abandono. No tenemos un diagnóstico, no tenemos un inventario de cuáles son realmente nuestros bienes del patrimonio cultural, tanto muebles como inmuebles. No tenemos una política de protección y de conservación. Recientemente se nos ha caído la torre de la iglesia más antigua de Huánuco, como es la iglesia de San Cristóbal. Y seguramente dentro de poco tiempo se seguirán cayendo los demás bienes. Entonces, ¿qué más debemos de esperar? No es posible, no es aceptable que desde la Dirección Desconcentrada de Cultura se diga que todo lo tiene que resolver Lima, que yo ya informé a Lima, que yo ya di cuenta a Lima. Falso, porque la ley le otorga suficientes facultades ejecutivas para que la Dirección Desconcentrada de Cultura tenga la representación del Ministerio de Cultura y no sea una simple mesa de partes, sino que actúe realmente ejerciendo sus funciones, sus atribuciones. Es necesario que haga uso de estas facultades para que de una vez por todas se ejecute una medida cautelar de paralización de la obra que está llevando adelante la UNEVAL. Y además, dé inicio a un proceso administrativo sancionador para que ejemplarmente se le imponga la sanción de la multa correspondiente. Como miembro de ICOMOS Perú, quiero comunicarles, quiero decirles que si se pierde la excepcionalidad de este bien integrante del patrimonio cultural, si se pierde su área de amortiguamiento, si se pierde su autenticidad, si se pierde su entorno paisajístico, si se pierde su entorno ambiental, sencillamente este bien no califica, no es postulable y no podría integrar lo que es la lista mundial del patrimonio cultural de la humanidad, lo cual sería un gravísimo perjuicio para la población huanuqueña porque sencillamente nos limitaría, nos restringiría la posibilidad de que COTOS se convierta en un eje para el desarrollo sostenible.